... Llevamos siete años sin plan especial de las áreas históricas, no estamos avanzando nada, sino dilatando sin edíe, y seguimos sin fecha, ponga una fecha. Ha increpado con dureza la concejal popular Raquel Fernández, al concejal de urbanismo Alfonso Reguera, en el pleno de octubre del Ayuntamiento de Segovia. A la cita de este viernes, el equipo de gobierno ha llevado a votación un presunto avance del Pais. El documento que sirve de excusa para exponerlo al público, pero que los populares califican de exposición pública disfrazada de avance, y que el propio Reguera reconoce que no es tal, sino una especie de simulacro de avance. Por mucho que traten ustedes de vendernos que el documento está terminado, que ojo, ya lo estaba también en 2010, que se sacó a aprobación inicial, la única realidad es que a fecha de hoy no han sido capaces de tramitar el documento. Siete años, tres concejales de urbanismo, cuatro si contamos al alcalde, y dos legislaturas, tiempo todo este en el que hemos tenido que escuchar que la culpa es del PP, que antepone, lo hemos vuelto a escuchar hoy aquí, sus intereses de partido a los de la ciudadanía. Ahora es de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y de Renovación Urbana, vamos a adaptarlo. Pese a que los técnicos conocen el borrador de la ley desde hace meses, también tengo que decirlo. Y, bueno, al fin y al cabo, la culpa es de cualquiera que pase por delante de la puerta, menos de ustedes mismos. Lo que traen ustedes al pleno de hoy aquí, que prácticamente no hemos hablado de eso, es un avance, eso lo dicen ustedes, pero realmente no lo es. No es un avance de un documento urbanístico. Un avance que está perfectamente reglado en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Se hace el principio de la tramitación de los documentos de planeamiento y sirve para tomar el pulso de los ciudadanos sobre un documento que contempla unos trazos generales y en el que se avanzan las intenciones del Gobierno y se hace partícipe la ciudadanía para que aporte sus ideas en ese momento, insisto, de inicio del trabajo. Eso es lo que ustedes tratan de vender, pero realmente esto no es un avance, puesto que el plan está concluido. A lo largo del debate que ha ido ganando en intensidad, Fernández ha reprochado los reiterados incumplimientos que el propio equipo de Gobierno se ha ido marcando. Ha señalado el despropósito y el error garrafal de partida que supuso encargar la redacción del plan a un solo arquitecto y les ha pedido que asuman su responsabilidad y dejen de engañar. Yo creo que realmente no tenían ustedes claro lo que era un plan especial, porque si no se lo hubiesen encargado a un equipo mayoritario o a un equipo más grande o a otro tipo de... o lo hubieran externalizado, no lo sé muy bien. Pero desde luego es un fallo garrafal, es un fallo del punto de partida, que suele ser precisamente los fallos cuando están en el punto de partida son los que efectivamente luego se engrandecen, como ha ocurrido en este caso. Y lamentablemente las administraciones públicas tienen los recursos que tienen y tienen el dinero que tienen, tanto para contratar personal propio como para alquilar, perdón, alquilar no, como para sacar un concurso para la realización del plan. Por su parte, Reguera ha vuelto a repetir que el plan procede de una suspensión decidida en su momento por la Comisión Territorial de Patrimonio y ha defendido que los retrasos se deben a la búsqueda de consenso. En su defensa, el concejal ha negado provocar los incendios, ha acusado a Fernández de tergiversarlo todo e incluso ha llegado a afirmar que la próxima vez que hablara con ella la agravaría. ¿De verdad nos quieran hacer creer que si ustedes hubiesen tenido el plan especial concluido por nosotros van a esperar el sacar la aprobación inicial? Venga, hombre, es que desde luego dan ganas de reírse. O sea, no lo hacen nunca y lo van a hacer aquí. Claro, efectivamente, cuando son incompetentes en la gestión, que es que no hay otra palabra, la culpa es nuestra, porque ustedes tenían las tareas hechas en diciembre de 2013. Mira, paga y vámonos. Desde luego esto es una mentira en nuestra cara directamente. Con lo que acaba de decir usted, entiendo que está usted tergiversando absolutamente todo y está diciendo aquí, hablando por la voz de su amo, lo que no dice en otros sitios. Nosotros, ustedes, en conversación suya, telefónica, personalmente a mí, de ahora en adelante cuando hable con usted empezaré a grabarlo, que será la fórmula de verlo, me dijo que no se iban a volver a sentar porque no había determinadas cosas que habían decidido, que no sé quién es cuál. Y evidentemente, el que se levanta de la mesa es el que pide luego volvernos a sentar. No vamos a ir nosotros detrás de nadie. El documento estaba terminado. Y el informe jurídico, señora Fernández, el informe jurídico se retrasa estrictamente para ver qué determinamos en la mesa del Plan Especial de Ares Históricas. Estrictamente para eso. Entonces, no me vengan diciendo que soy yo el que incendio, no me vengan diciendo que soy yo el que dice las cosas. Yo digo la verdad. Que la aprobación inicial la podíamos haber hecho en el mes de febrero con toda la tranquilidad del mundo. Con toda la tranquilidad del mundo. Y que desde el mes de febrero, y no me arrepiento de haberlo hecho, hasta este momento, hasta este momento, o hasta el mes de mayo, se ha retrasado la aprobación inicial del plan, única y exclusivamente por incrementar el grado de consenso entre las formaciones. Usted no hace más que atacar. Desde luego que la mejor defensa es un buen ataque. A lo mejor es que no tiene nada que decir, efectivamente. No tiene plan que enseñar, no tiene fecha, ha incumplido los plazos, y no ha sido capaz de gestionarlo. Luego, lo que hace es echar sistemáticamente mierda, está hablando bien y pronto sobre el Grupo Popular. Cuando termina el plan, lo saca información inicial. Y, desde luego, le pido por favor que no vuelva a decir que hablo por boca de nadie, porque hablo por la mía propia, con mis ideas propias, y nadie me pide que diga nada. Y desde luego, si me lo pide, yo decido si lo digo o no lo digo. Finalmente, el Grupo Socialista ha aprobado en solitario el supuesto avance, con la abstención tanto del PP como de IU. Ha sido el PAIS el tema estrella en un pleno en el que también se ha aprobado, entre otros asuntos, dedicar una glorieta al Cuerpo Nacional de Policía, regular los folletos comerciales en la ciudad y recuperar el camino público de Ontario a Palazuelos.